Información porque en momentos en que cae la aprobación a los políticos, un nuevo dato que se conoció esta mañana vuelve a prender una luz amarilla aquí en Uruguay. Es que cayó el apoyo a la democracia por parte de los uruguayos y de hecho en 2018 está en el punto más bajo desde que se mide una encuesta que se llama Latino Barómetro y que fue divulgada este viernes. El 61%, esto es 6 de cada 10 de los encuestados, respondió que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. En los hechos, esto implica una caída de 9 puntos porcentuales respecto a la medición realizada en 2017. En Uruguay, la encuesta es realizada desde 1995 por la consultora Equipos, cuando el apoyo a la democracia era del 80%. Si se analiza la pregunta, las posibles respuestas son, la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático y a la gente como uno nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático. Un gobierno autoritario es preferido por el 16% de los uruguayos, mientras que el 18% dice que le da lo mismo uno democrático o uno autoritario. Uruguay nunca tuvo una respuesta tan baja, aunque es uno de los pocos países de la región que se destacan por tener un mayor apoyo a la democracia. Lideran Venezuela con un 75%, seguido de Costa Rica con el 63%, Uruguay con el 61% y Argentina con un 59%. En el otro extremo se sitúan con el menor apoyo, El Salvador y Guatemala con 26% y Brasil y Honduras con un 34%. Otros datos que se desprenden de la encuesta son que Uruguay es el país de la región que más confía en las Fuerzas Armadas, con un 62%, que está entre los que más confía en el Poder Judicial, con un 39%, y que es el país de la región que más confía en el Parlamento, esto a pesar de que sean 3 de cada 10 encuestados los que dicen que confían en él. En tanto, el 21% dice que confía en los partidos políticos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!